Lleva mi sangre sufriendo desde hace tiempo y eso para mi Y en mi país te llame el amor De un pueblo que lucha de la vida De un pueblo que lucha por sobrevivir Que pasa por el barrio, no se puede cantar De un pueblo que lucha por sobrevivir Que siempre que yo canto, alguien me hace callar No se puede jugar, no se puede jugar, no se puede jugar Se pasa por el barrio, no se puede cantar De un pueblo que lucha por sobrevivir Que siempre que yo canto, alguien me hace callar Adelante, adelante caballero La rumba buena la traigo yo Es la calle que te inspira El aire puro, la visura de esa Es el asfalto que se mira Yo canto y yo lo cantaría Y no lo puedo, no puedo negar Yo soy quien canta por mi esquina Y nunca nadie me va a parar Yo soy quien canta por el barrio, no se puede cantar Y nunca nadie me va a parar Yo soy quien canta por el barrio, no se puede cantar Yo soy quien canta por el barrio, no se puede cantar Porque siempre que yo canto, alguien me hace callar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!